¿Qué tal JetGuys? En esta sección desarrollaremos un efecto fantasmagórico 100% terrorífico, utilizando un shader con distorsión de UVs y Particle System. Para desarrollar este efecto vamos a necesitar crear un shader y un sistema de partículas. Iniciaremos con el shader deformando los UVs para obtener el efecto de distorsión en el fantasma, y posteriormente agregaremos el sistema de partículas para emitir varios fantasmas a la vez. Este tutorial será bastante técnico y utilizaremos CG para crear el shader. Es fundamental entender CG o HLSL ya que así podrás tener un mejor entendimiento en la creación de gráficos para tu juego. Por otra parte, Shader Graph te permite utilizar funciones en HLSL desde su nodo Custom Functions. Si entiendes el lenguaje, entiendes Shader Graph. Para ver esto en detalle, he creado una carpeta llamada GOS CG. Dentro de ella podemos encontrar tres subcarpetas, las cuales son mat, ovj y text. En mat dejaremos los materiales que utilizaremos para el efecto. En ovj están los objetos que utilizaremos para el tutorial y en text se encuentran las texturas del mismo. Iremos a nuestra carpeta mat y crearemos un shader, un lit. Lo llamaremos Ghost CG. Luego crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Abrimos nuestro shader y cambiamos su locación. Personalmente utilizaré JetTelly. Dejamos la configuración por defecto y guardamos. Volvemos a nuestro proyecto, asignamos el shader al material y aplicamos la textura Ghost Text al material. Luego vamos a nuestra jerarquía, creamos un quad y le aplicamos el material. Como podemos notar, nuestro quad aparece de color blanco y el fantasma no está siendo proyectado. ¿A qué se debe esto? Básicamente se debe a que no hemos agregado el blending en el shader. Para ello, volvemos al shader, hacemos nuestro Q igual a transparent, y agregamos el blending de alfa. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que ahora sí, nuestro fantasma está siendo proyectado. Para poder distorsionar los UVs de nuestro personaje, vamos a utilizar la textura VDIST. Si la revisamos, notaremos que corresponde a la coordenada U de los UVs, pero está distorsionada para generar el efecto ondulatorio en el fantasma. Volvemos a nuestro shader, y en las propiedades agregamos una nueva textura. La llamaremos VDIST, será de tipo textura, y su color por defecto será blanco. Luego vamos a nuestras variables, y agregamos nuestro sampler 2D de conexión. La distorsión tendrá offset, por esa razón, agregamos nuestra variable ST también. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estaremos subiendo videos sobre shaders y visual effects cada semana. Si deseas aprender a crear tus propios shaders utilizando Shader Graph o CG, te invitamos a nuestro curso experto en shaders y visual effects con Unity 2019. Es un curso bastante completo y abarca desde Shader Graph hasta Shader Lab y CG. Este curso se actualiza constantemente y si lo adquieres, podrás obtener soporte desde el grupo de JetGuys en Facebook. Para mayor información, te dejamos el link en la descripción. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que la propiedad se ha agregado perfectamente. Volvemos a nuestro código, y lo que haremos ahora será conectar el tiling y offset de nuestra textura vdist. Para poder conectarlo, necesitaremos coordenadas de UVs. Sin embargo, como podemos ver en nuestro vertex input, textCore 0 ya está siendo ocupada por la variable v. Por lo tanto, creamos una nueva variable flotante de dos dimensiones. La llamamos vdist y le pasamos la semántica textCore 1. Ahora tenemos un nuevo vSet almacenado en la variable vdist. Repetimos la misma acción desde el vertex output. Luego vamos a nuestro vertex shader y conectamos el tiling y offset de nuestra textura vdist. Para ello, pasaremos la función transformText al output de vdist. Y como argumento, usaremos el input de vdist y la textura. Hasta este punto, vdist ya posee tiling y offset. Ahora, nos falta conectar la deformación con los UVs de la textura main. Para ello, vamos a nuestro fragment shader y lo primero que haremos será crear una nueva variable de textura. Entonces, creamos una nueva variable tipo fixed4. La llamaremos distortion. La haremos igual a textos de y como argumento, pasaremos nuestra textura vdist y el input de vdist. Luego, creamos una nueva variable de dos dimensiones. La llamaremos callSet. Y como argumento, pasaremos la distorsión en x y el input de vs en y. Si reemplazamos el input de vds en nuestro main texture, guardamos y volvemos a Unity, notaremos que ahora sí nuestra textura está siendo distorsionada en relación a la textura vdist. Para que los bordes blancos desaparezcan, haremos el tiling en x de vdist en 0.8 y el offset en x en 0.1. Ahora, nos está faltando animar las coordenadas v del vdist. Para ello, volvemos a nuestro shader, y sobre nuestra variable distortion, crearemos una nueva variable de dos dimensiones. La llamaremos dset. Y como argumento, pasaremos el input de vdist en x y el input de vdist en y. Sin embargo, a este último le sumaremos time para el movimiento. Para manipular la velocidad de movimiento de manera dinámica, agregaremos una propiedad. La llamaremos speed. Será un rango entre 0 y 1. Y su valor por defecto será 1. Generamos nuestra variable de conexión y multiplicamos a time por speed. Finalmente, reemplazamos el input de vdist en la variable distortion por dset. Guardamos y volvemos a Unity. Si presionamos play, notaremos que ahora sí, nuestra textura se está animando perfectamente. La velocidad de movimiento podemos modificarla a través de la variable speed. Por el hecho de que modificaremos el color de este shader desde el Particle System, nos falta agregar el PerVertexColor o ColorInput de nuestro shader. Para ello, volvemos a nuestro shader, y agregamos una variable de color para nuestro VertexInput y Output. Utilizaremos la semántica color para traernos el color de los vértices. En nuestro VertexShader conectamos el color y finalmente en nuestro FragmentShader multiplicamos col por el input de color. Ahora podremos modificar el color del shader desde el Particle System. Antes de volver a nuestro proyecto, agregamos las opciones ZWriteOff para desactivar el DeepBuffer y CoolOff para que ambas caras de nuestro quad se vean. Guardamos y volvemos a Unity. Hasta este punto, ya tenemos listo nuestro shader. Ahora solo nos está faltando crear el sistema de partículas. Para ello, vamos a nuestra jerarquía, eliminamos el quad, y creamos un sistema de partículas. Lo llamaremos GhostBFX. Además, arrastraremos los objetos 3D a la escena y asignaremos material. Lo primero que haremos será ir al módulo Renderer y reemplazaremos el material por nuestro GhostCG. Como podemos ver, nuestra partícula ya está emitiendo a nuestro personaje. Iremos al módulo Main. Haremos el StartSpeed entre 1 y 2 m por segundo. Start Lifetime entre 2 y 3 segundos. La duración en 1 segundo. Activaremos la opción 3D Start Size y haremos el eje I entre 1 y 3. Finalmente, cambiamos el color a gusto. Luego, iremos al módulo Emission. Rate Over Lifetime lo dejaremos en 0 y crearemos un Burst que emita solo una partícula por duración. En nuestro Shape, habilitaremos la opción Align to Direction. Volvemos a nuestro módulo Main y corregiremos la rotación de la partícula. Ahora, nuestra partícula sigue perfectamente la dirección de la misma. Antes de finalizar, activaremos el módulo Color Over Lifetime y agregaremos un Fade de entrada y salida. Nuestro efecto fantasmagórico está listo. Te invito a modificar las propiedades del sistema de partículas para obtener un resultado distinto. Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. ¡Suscríbete al canal!